No terminamos como quisimos Surgieron inconveniencias que lo iba a pensar Pero cuando quiera baby repetimos Tu me dices cuando hiciste el mismo lugar Porque no terminamos como quisimos Surgieron inconveniencias que lo iba a pensar Pero cuando quiera baby repetimos Tu me dices cuando hiciste el mismo lugar Para finalizarlo como queremos Sin tener bebé que querernos Aconsejar no es lo de menos Si poco hablamos cuando nos vemos Para finalizar como queremos Claro que tener donde nos condemos Sin dejar huella de lo que hacemos Se bien que estoy crazy por tenerte Loco por comerte Baby voy a explorarte toda Si quieres paso a recogerte Donde no hay gente Quiero recorrer tus zonas Que estoy crazy por tenerte Voy a complacerte Cuando él te deje sola Así tú platicas toda tu virtud Que tienes cuando no hay luz Uf, uf, pobre cuernú Por lo menos tienes un poco salud Y tú arriba mío la actitud Llenándome de gratitud Uf, uf, baby ya con tu actitud Ey, ya tienes todo ganado Igual a mí no me compras Sé que sos flor de bandida Vos no sos ninguna tonta En tu historia la hay mucha más victoria que derrota Si perdiste alguna vez te sentiste más bien que rota Y ve, ve, si a vos me acostumbré ¿Qué vamos a hacer? Desacostumbrarme me cuesta a mi mujer Si quieres la dejamos aquí, ya fue Pero antes quiero decirte que Caí en tu trampa Ya había caído, desconozco en cuantas La cuenta la perdí y sé que fueron tantas Que ahora pa' cantar me jodo la garganta Ay, caí en tu trampa Ya había caído, desconozco en cuantas La cuenta la perdí y sé que fueron tantas Y que ahora pa' cantar me jodo la garganta Ey, ey, cuando tú quieras dame un replay No hay parte mía, ya está el ok Voy a hacer que recuerde what is my name Mientras tu boy se queda en el play Porque no terminamos como quisimos Surgieron inconveniencias que yo lo iba a pensar Pero cuando quieras, baby, repetimos Tú me dices cuándo y si es el mismo lugar Porque no terminamos como quisimos No hay parte mía, www.yijos